¡Suscríbete al canal! No hay bastantes para mí, no hay muchos, pero hay bastantes, o sea, no me sé definir, o sea, hay una variedad un poquito baja, pero igual son bastantes, así lo puedo definir, y bueno, ahí es de donde viene Slendytubes, que ya salió un nuevo juego de Slendytubes, es el Slendytubes Anniversary, que lo tengo que grabar, o sea, de verdad lo tengo que grabar, pensaba traer Zombielandia hoy, pero luego dije, no, vamos a grabar el Rusty Mutators, que es muy famoso en todo YouTube, así que vamos a ver qué trata, por qué, por qué tiene tanto tiempo, Error, como dicen, según la descripción del juego, dice que es kawaii y da bastante miedo a la vez, así que digo, bueno, pues vamos a probarlo, o sea, aquí me lo recomendó Upe, porque estábamos curioseando en la página de SEO World, que le había mencionado, y me dijo Upe, juega Error 53 Retsus, porque está, dicen que está muy kawaii, da bastante miedo después. Y bueno, chicos, antes de comenzar el video, que técnicamente ya lo hemos comenzado, les tengo que comentar algunos anuncios, como pueden ser los directos que va a haber en esta semana, que va a ser el miércoles y el jueves, que en el miércoles vamos a tener un directo de Minecraft, o sea, de minijuegos, como puede ser en Cubecraft, en servidores no premium, servidores premium, voy a ir turnando para que amba gente juegue, y también vamos a tener un directo el jueves, que va a ser de League of Legends, en lo personal voy a jugar con personas también, pero igual quiero hacer retos, así que espero que las personas que se metan a jugar conmigo sean unos niveles un poquito... altos, para que así podamos hacer el reto sin ningún problema contra las personas. Y también si ven que no pongo otra música de mentalización más que la del Error 53, porque quiero disfrutarlo así, en que no, no, nada, nada de poner música aquí de edición, nada aquí, música 100% de aquí, y todos los ruidos son de aquí del juego, así que no crean que yo pongo una cinta o cosas así. Además está muy cago en la música y me animé a hacer la intro, así que bueno, una última cosa que les quiero mencionar es que se petó mucho Zombielandia, y tuvo unos pequeños errores, pero ya los estoy solucionando, así que el día de mañana van a tener un video de Zombielandia, o por lo menos eso espero, así que comencemos, sin más de más, vamos a comenzar con Error 53, y a ver de qué trata el juego. Bueno, está, se ve bien, está, se ve bien el juego. A ver, voy a poner el cronómetro, que ya saben que luego se me pasa el tiempo grabando. Igual yo creo que lo voy a acabar, da igual cuánto tiempo me tarde, pero no estaría mal. Bueno, la aldea se ve bien. No me deja pasar por aquí, es que esto es absurdo, bueno, ahí va. Ahí tenemos un tipo caminando. El tipo se ve muy normal caminando, sin monito, sin círculo. Ahí tenemos una casa. Tenemos a unos tipos ahí afuera en su casa sin más. Pero es simpático el sitio. Mira, aquí hay un tipo que se ha trabado, se ha trabado. Es que, como se llama Error 53 a fuerza, se tiene que... ¡Ese tipo está caminando de reversa, miren! Lo vi, es que miren, miren, miren. Ah, no, 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 hace un momento he estado caminando de reversa. Por ahí hay que lo voy a caminar de reversa. Bueno, no puedo hacer nada con la espada, al tracer. Así que, sigamos. Camina de lado, más que una vez, un miniquito. No, a ver. ¿Qué es esto? Ah, este está como que así, sí, sí, sí. Oh, mira, dice que este es mi amigo. Dice, Gretchen Friends o algo así, no estoy muy inseguro. Así que, les voy a traer a decir todo. Abajo van a ver unos subtítulos que se van a activar. Porque en el próximo momento me gustaría saber qué tal va. Así que lo voy a tardar un poquito en editarlo. Pero da igual, en el personal... Siempre me han animado a jugar muchos juegos de terror. Me gustan bastante. Y hace mucho que no subo muchos juegos de terror random. Así que, ¿qué más da? De decir, subirlos. Vamos a hablar con este tipo que parece el rey. Mira, se puede ser una iglesa y te la vamos a ver. Pero vamos a hablar con el rey. ¡Mira, mira! Ahí hay un miniguardia. Arriba. No me había fijado en eso. Hay un miniguardia, pero... Vamos a ver, vamos a hablar. Dice, tu aventura, ¿quién sabe qué cosa? Tienes que destruir a All Jack. No, no creo que diga eso. Pero yo lo tomo así para proteger el castillo. Algo así, no sé yo. Así lo de donde... Mira, ahí está la iglesia. Mira, me está mostrando el camino para llegar. Cosa que es muy interesante porque aquí en este pueblo me puedo perder con gran facilidad. Así que... Vayamos. Vayamos a por All Jack. De paso, vamos a ver la iglesia así por nuestros propios ojitos. Y no por cinemáticas. A ver, vamos. Mira, mira. Se está caminando de reversa. Que les digo que se está caminando por reversa. No estoy loco. No estoy loco. Estaba caminando de reversa. Es bien mal con Jetson, ese tipo. Pero bueno. La música ya se tornó un poquito más macabra. No es por nada. Está un poquito más seria. Esta es la iglesia. No tiene cruz. Así que no sé si sea iglesia como tal. Pero bueno. Nos da muñequitos ahí muy felices caminando y quietos. O sea, es como si caminaran, pero no caminan. Bueno, más bien, caminan, pero no avanzan. Esa es la definición correcta. Vamos a entrar por estas colinas y estas montañas. Oh, miren, unos soldados. Vamos a por ellos. Vamos, chicos. Oh, se puede correr. Genial. Lol. Lol. Ay, pues los soldados son muy débiles, me parece. No por nada, pero me gustaría que tuviese un puntero. ¿Ya está todo con el árbol? ¿Ya está todo con el árbol? ¿Ya está todo con el árbol? Me da la risa, de verdad, de que... No está tan bien diseñado el juego, pero de igual forma se ve bastante simpático. Por lo tanto, los gráficos de movimientos de los personajes no se ven tan, ¿vale? A ver, venga, venga, vení de cuatro en cuatro. Ahí está. Me da risa que no me dan ni un esparazo, pero yo, pam, un esparazo y ya está. Si no, si tuviese aquí un cursor o una mira, que fuese más fácil, pero no, aquí te darán tal cual como tu espada. De verdad me da risa como es que... Es que no, aquí son soldados como reales, no son los videojuegos que tienen vida. Aquí nada más de un... Y ese... Y ese... Y ese screamer de a gratis, ese screamer de a gratis no me ha gustado. No sé si va a pasar. Algo me torna mal aquí. Pero da igual, sigamos. No ha habido otro screamer, así que... Mira, mira, un buen de soldados, todos juntos, ven, ¿eh? Aquí. ¡No! No, me acabo de ver cómo el soldado. ¡Ah, bueno, a los cuatro juntos! Mira, y ese se quedó ahí empanado, como diciendo, ¿eh? Yo espero a que maten a mis compas, después me enfrento yo a ti. Bueno, a ver, vamos a entrar aquí a estas polines más profundas. Y ahí está la clavaza, matemos a esa clavaza, que es que la clavaza se llama Jack. Jack, ya que comprendo. ¡Venid pa' acá todas las clavazas! ¿Qué? Voy a matar primero a Jack. ¡Qué demonios! ¡Qué susto! ¡Qué susto! No es por nada, veo lo mismo que yo. Jack se transformó en un monstruo. Bueno, vámonos de este sitio, porque no me gusta ya. Ya se tornó muy oscuro, vamos. ¿Eh? Ah, un error, un error, un error. Ya dije, ¿qué pasó, qué pasó? Aquí dice, objetivo. Mira, ahí está el objetivo en la parte inferior izquierda. ¿Qué describir de gratis? Dice, objetivo, regresar a la ciudad. ¿Y tú qué eres? Ya no hay música. Chicos, ya no hay música. Bueno, porque ya saben que estás tú. Al parecer no me haces nada. Se le ve la cornea, pero no, no me hace nada. Sigamos avanzando hacia la ciudad. Porque no me quiero quedar en el bosque. El bosque da miedo. ¡Qué susto! De verdad que los skrimers no... No, a pesar de que ya tengo bastante tiempo jugando juegos de terror. Escuchen la música. ¿Es la de Slenderman? ¿Sí, es la de Slenderman? ¿Qué están contando? Bueno, a pesar de que he jugado muchos juegos de terror y creo que he jugado la mayoría de los juegos de terror que son famosos. Aún así no me acostumbran a los skrimers. Estos skrimers como tal no te dan miedo. Nada más te espantan. Bueno, no, sí, te espantan, te espantan. Porque un juego que da miedo es como que no quieres ni avanzar porque sientes que te va a parecer algún monstruo o cosas así. Como Outlast, tal cual. Que no es skrimers, es más de susto, susto, así, tal cual. Tengo un cuchillo. No se me ve la mano. Pero tengo un cuchillo. Se me ha vuelto a la ciudad al parecer. Esa casa está de color mudado. Vamos a verla. ¿Quién quita y pierde? Y encontramos algo interesante aquí. Bueno, nada. Este juego sí que le hace honor a su nombre. Error 53. Parece un error del Gary's Mod. De que no te carga bien la textura del mapa. Mira, pero mira la casa. Mira, mira la casa. Pero mira la casa. ¿Qué demonios? Esto captura, eh. Captura, hecha. A ver. El árbol. ¿Qué le pasó a esta copa? Ok, este no es por nada. Se está viendo más tétrico. Este personaje se ve más tétrico. Chuto. Este también se ve tétrico. Y mira. Ay, Dios. No me dejaba avanzar. Pero mira, 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 mira. Ahí es el soldado que estaba. Mira, está el soldado del castillo. Y aparte está este mini soldado. Este mini soldado, eh. Este es gigante. Esto es un soldado. Amigo o enemigo. No me hace nada, eh. Y este no tiene ojos. No es como el otro que le habíamos visto a la cornea. Este no tiene ojos. Si bien, no tiene ojos. Lol. Bueno, sigamos avanzando. Yo no digo nada. Pero sigamos avanzando. Una casa que se ve muy bonita. Todo la han tapiado al parecer para no poder salir. O sea, tiene ventanas de piedra y puertas de piedra. Y ese fantasma. Está muy tétrico. Vamos a ver al rey que está como que durmiendo. O acostado. Dice, tú termina, digo, tu aventura, quién sabe qué. Dice, error 53. Bloqueado. O algo así. A ver, rey. Dice, please. ¿Me estás volviendo a decir lo mismo que ya hicimos? ¿O es mi imaginación? Muerte, muerte, muerte. ¿Cómo que muerte, muerte, muerte? Se está moviendo al monito. Hay un monito que se está moviendo. ¡Qué susto, Dios! No. ¿Se están acercando? Se están acercando. Se están acercando. ¡Qué sustos! Dios, se están acercando los tres. No. ¡No me alcanzarán! No, 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 aléjense, aléjense, aléjense. No, 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 no. Eh, chicos, estoy apretando teclas y no me están acercando el lugar que yo quiero ir. Se me han estropeado las teclas Y se están yendo al lugar Le estoy dando para avanzar para adelante Y está avanzando para atrás Y el tercer niño Está atrás, está atrás Qué susto, qué susto Nos podré matar Pero no vamos con esa tipa de allá atrás Que se ve que es un líder También te mueves, ¿no? Que también se mueve, que también Que también se mueve, que también se mueve No, 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 yo qué hago, yo qué hago No, no Se están complicando más las teclas, chicos No, 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 no No, qué susto, Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se me están lleno las teclas a cada lado A ver, esto es para atrás, ¿no? Esto es para lado Y esto es para adelante Amigo, se han doblado Al revés, la W es para lado La S también es para lado La D es para adelante ¿Qué me están contando? Vamos a ver si puedo matar a esa cosa Avancemos No, no, dije avancemos Dije avancemos ¡Qué tema! Ok, no, no, no lo pude matar Pero no, no me ha aparecido nada Bueno, chicos Creo que este es el final del juego No me puedo dar playa otra vez, ¿así? No, ya, creo que no me puedo dar playa otra vez Creo que hemos llegado al final Ese sonido me está desesperando Pero hemos llegado al final del juego, al parecer Y nada, chicos Se ve interesante Da un poco de susto, la verdad Ese grito es el mismo que utilizaron para Slendytubbies Obviamente El primer de Slendytubbies Y nada, sí Da bastante miedo, ¿eh? Lo tengo que admitir Da bastante miedo Pero nada, chicos Bueno, no miedo La susto, la susto Pero qué miedo No, no provoca miedo Porque es muy kawaii Muy cuqui el juego Pero Como tal Susto, sí Pero nada, chicos Espero les haya gustado el video No olviden Pasarse el miércoles Y el jueves Por mi canal Porque también estoy haciendo unas Respuestas que me digan Y mandando saludos A algunos de mis suscriptores Porque como saben Ya somos 330 ¿Cuántos? 36, creo Suscriptores Y algo curioso Que me gustaría comentar aquí Es que YouTube Me ha quitado visitas No sé si alguien le ha pasado Pero a mí me ha quitado visitas O sea Tenía 21,000 visitas ya Como les había dicho Que habíamos llegado a las 20,000 Ya tenía 20,000 21,000 Y me ha regresado a las 19,540 visitas Algo muy extraño No entiendo por qué Sé que hay gente Que le ha quitado suscriptores Pero a mí No me quitaron suscriptores Pero al parecer Me quitaron visitas O sea Es algo curioso O sea No te quitamos suscriptores No te preocupes Te vamos a quitar unas Mil visitas ¿No? Unas 2,000 visitas Más o menos Sí, unas 2,000 visitas Si quieres Sí, sí Y nada chicos Eso fue lo que pasó Así que tenemos otra vez 19,000 visitas Así que espero poder llegar Próximamente Y muy pronto A las 20,000 visitas Y hacer Bueno yo creo que Para unos cuantos días Voy a llegar a las 20,000 visitas Una semana o dos Bueno chicos También les quiero decir Que no se pierdan los directos O sea Lo vuelvo a repetir Ya lo dije muchas veces Pero no se los pierdan Porque van a estar Muy divertidos Obviamente Si todos participamos Y nada chicos Espero les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente gameplay De De lo que sea Bueno de terror Del Minecraft De lo que sea Bueno chicos Chao chao Hasta luego Y no olviden que mañana Zombielandia Z Chao chao Hasta luego Y disfruten su día No lo olviden